Yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos. El Señor sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Sus enseñanzas no cambian, su carácter no cambia, lo que prometió no cambia. Y lo que es más importante, el amor por ti no cambia. Nada de lo que hagas hará que Dios te ame más o te ame menos, pues nuestro Dios es alguien que no le asusta o le sorprende la vida que llevas, sea cual sea esta. Pues su amor sigue ahí, esperándonos, esperando esa cercanía a su presencia por parte tuya, esa cercanía como el hijo pródigo cuando ya no tenía nada más que perder. Y se acercó a su padre para que le dejara comer al menos lo que comían sus sirvientes. El Señor te está esperando, su amor por ti no ha cambiado en todo caso. Ya te hubiera destruido hoy y no tuvieras más esperanza. Pero ahora con este versículo, Dios nos recuerda que su misericordia es grande, así que no la desperdicies y corre a sus brazos. Nada de lo que el hombre pueda decir pesa más que la palabra de Dios.